Siempre fui muy ansioso, no yo, eh, alguien que nos escribió, dice, especialmente en el sexo. Siempre me pasa lo mismo, estoy muy bien con los juegos, pero cuando llega el momento clave, te imaginarás cuál es, pierdo la erección. Mi problema es orgánico o psicológico, ¿a qué especialista debería ver? Mira, la verdad es que hacerte un diagnóstico así por este medio y en dos minutos es muy difícil, sin conocerte, pero te podría decir, en términos generales, que si vos tenés una buena respuesta de erección, ¿cuándo te despertás? ¿Cuándo tenés juegos con tu pareja? ¿Cuándo te masturbás? O sea, que el mecanismo, vos ves que funciona bien y que la inhibición es en el momento en el cual, por así decirlo, vas a usar esa erección, me animaría a aventurarme o a pensar que es más un problema de tipo psicológico que orgánico, aunque pueda ver a un componente orgánico también ese sea mínimo. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Primero que nada, consultar a una clínica o a un médico urólogo, digamos, alguien especialista en el tema de la sexualidad, como para que te haga unos exámenes, hay varios tipos de test, algunos test que son directamente, digamos, físicos sobre el pene y otros test que ya son más de sangre para ver cómo estás orgánicamente y si descartan un tema orgánico, si ya pasará un tratamiento de tipo psicológico para ver cómo manejas esa ansiedad en ese momento, cómo haces para dominar tus pensamientos negativos y para que en todo caso, en el momento del encuentro sexual, te relajes, te dejes llevar por las sensaciones y puedas avanzar y disfrutar como vos realmente querés, que es básicamente el objetivo. Así que, bueno, hacer esas consultas lo antes posible, en general estos problemas no remiten espontáneamente, sino que tienden a empeorar. Cuanto antes hagas una consulta va a ser mucho mejor para vos, para tu autoestima, para tus emociones y, por supuesto, para tu pareja. Un abrazo grande, seguimos.